Ser joven no es sinónimo de delito. Al joven quizás se le ha estigmatizado y muchas veces se le hace víctima de abusos de los sistemas de poder, principalmente el abuso policial. Se mueven con desconfianza a pesar de no incurrir en actos ilícitos. Ya no se sienten con libertad de reunión en la vía pública, donde con mayor frecuencia están sujetos a estos excesos. La verdad no estaba justificada. Nosotros estábamos en el parque realizando una tarea de la escuela en la cual los policías llegaron a registrarnos preguntándonos si consumíamos alguna sustancia nociva para la salud. La autoridad justifica las revisiones y los cacheos, muchas veces violatorios de los derechos humanos. ¿Qué es lo que se llama Oficial? ¿Operativos de seguridad? No, simplemente son recorridos a consumir alguna sustancia, en especial los del beca y de prepa, lo que es esta área y las ventanillas que están ahí en Santo Domingo. Estos jóvenes estaban reunidos a un costado del Templo del Carmen Alto. Son estudiantes universitarios. Así da cuenta el uniforme que llevan puesto. Para dos agentes motorizados de la policía eran sospechosos. ¿Qué vas a hacer cuando vengas por ti? Chico malo, chico malo. Malo, malo, eres chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando vengas por ti? Tratar de pedir un poco de seriedad más que nada en cuanto a las autoridades que traten de realizar bien sus rutinas de revisión. Para ellos es un acto violatorio. No había justificación a la intervención policial, pues no escandalizaban, no bebían en la vía pública y mucho menos consumían sustancias ilegales. Los sometieron a revisión por el hecho de ser jóvenes. En el estado, principalmente aquí en la capital, hay muchas personas o muchos estudiantes que sí son muy allegados a ese tipo de sustancias y que desgraciadamente nos engloban en ese entorno. Malo, malo, eres chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando vengas por ti? Estás en un elbredo, te burlas de la chota, te apuntan con el dedo, te agarran con la mota. Malo, malo, eres chico malo. Con imágenes de José Antonio Reyes, información de MBM Televisión.